en YouTube, pero eso siempre va subiendo a medida que uno empieza. Muy bien, ya estamos transmitiendo, vamos a poner también a grabar aquí. Bienvenidos a todos los que están conectados al Meet y a los que nos están viendo por YouTube a la presentación del libro, ¿Cómo piensan los bebés en el siglo XXI? Este es un libro que muchas autoras son la doctora Alicia Biberman, que es doctora en Psicología, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología, Matemática e Experimental, CIRME, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Ella desarrolló junto a Mariela Mancilla la Escala Argentina de Inteligencia Sensorio Motriz y actualmente es la directora de la carrera de Especialización en Psicología Perinatal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. También otra de las autoras es la doctora Mariela Mancilla, doctora en Psicología, las tres que voy a mencionar, profesora del Programa de Psicología Perinatal, doctora de Psicología por la Universidad de San Luis, no olvidé de ser detalle, coordinadora de la carrera de Especialización de Psicología Perinatal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Como dije antes, es coautora de la AI, la Escala Argentina de Inteligencia Sensorio Motriz, creadora del Kit Lúdico de Inteligencia Pequeños Desafíos, un producto que es producto de la transferencia de tecnologías de la Secretaría de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Última pero no menos importante, otra doctora del libro, la doctora Cintia Paulini, la doctora de ella es doctora de Psicología, es becaria postdoctoral de CONICET, es profesora en la Universidad de Palermo, es docente del Programa de Psicología de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, ella publicó numerosos artículos sobre la inteligencia de los bebés, donde destaca su trabajo doctoral sobre la tabla de percentiles de la Escala Argentina de Inteligencia Sensorio Motriz para bebés prematuros. Muy bien. Y quienes van a ser las presentadoras en esta ocasión, tenemos el honor de contar con la doctora Lucía Rossi, ella es doctora de la Universidad de Buenos Aires, vicedecana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es premio de la CIP y la AAP, y profesora titular de Historia de la Psicología en la Facultad de Psicología de la UBA, y también nos acompaña la doctora Soledad Santo, licenciada en Psicología de la UBA, doctora en Psicología de la Universidad de San Luis, y mi inglés no me va a ayudar mucho, pero es a CIS Professor of Psychology en la Universidad de College Roosevelt de Ultrech, si no me equivoco Soledad, disculpadme si estoy equivocando algo, de los Países Bajos, como acá le decimos en Argentina, Holanda, los Países Bajos. Bueno, yo voy a tener el honor de coordinar y moderar un poco esta presentación, yo soy Javier Borbato, soy licenciado en Psicología de la UBA, y miembro del equipo de Psicología Perinatal de la misma facultad, de la misma facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Así que, ya presentados todos, toda la cuestión formal, voy a cederle la palabra a Soledad para iniciar la presentación de este libro, que es lo que hoy nos convoca. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, aquí son cinco horas más. La verdad es que para mí es una alegría muy grande poder participar en este evento, de un nuevo libro de LEAIS, de Escala Argentina, Inteligencia Sensorial y Motriz. Y cuando me acerqué al material que leí el libro, la verdad es que un montón de pensamientos me vinieron y quería compartirlo con ustedes en distintos aspectos. El libro está organizado en dos partes. La primera parte donde se habla el recorrido histórico y se presenta a la escala, y una segunda parte donde se habla sobre estudios específicos de aplicación clínica y de investigación. Y cuando yo leía las dos partes, me empezaron a llevar recuerdos, y me inundé de recuerdos. Y es el momento en el que me di cuenta de que LEAIS y yo tenemos el mismo tiempo de vida en la psicología perinatal y de primera infancia. Y les cuento por qué. Yo estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires, y en el último semestre de mi carrera, cuando hacía la práctica profesional, hice la práctica profesional con la doctora Eberman. Y recordé que también una tarde de septiembre, en 2002, la doctora Eberman y María La Mancilla estaban hablando sobre los últimos detalles de la creación de LEAIS, que lo nombran en el libro. Y yo estaba fascinada, porque claro, estaba graduándome, me estaba adentrando en el mundo de la psicología perinatal, la primera infancia, el rol de psicóloga, etc. Entonces me fasciné, y un día las escuché hablando sobre los cursos de capacitación de LEAIS, y me zambullí. Y me inscribí en el primer grupo. Si recuerdo, quizás María La Mancilla me va a ayudar, con una fonaudióloga del Hospital de Roca, convirtiéndonos en las primeras alumnas de LEAIS. Y como buena alumna aplicada, entregé rápido el trabajo final, y me convertí en la primera graduada de cursos de capacitación. Y eso fue apenas me gradué de psicóloga. Y tuve el privilegio, porque yo lo pensaba así, el privilegio de capacitarme LEAIS en el CISME y en el hospital, en el ANA OITIA, con Mariela. Estábamos en el hospital, en el consultorio de Alto Río. Y en el CISME todavía no existía la Cámara GC. Entonces evaluábamos en las oficinas, y pude observar todo el nacimiento, o la gestación y el nacimiento de LEAIS, digamos el periodo postnatal ahí, en Gresello. Y ahí es cuando empecé a pensar las cosas que yo aprendí usando LEAIS, como usuaria de LEAIS. Y estas cosas también las pude ver y las leía entre líneas mientras iba leyendo este libro de Cómo piensan los bebés. Una de las cosas que a mí me enseñó y que también está presente en este libro es, por un lado, la parte clínica de LEAIS, que me parece que es importante pensarla en distintos aspectos. Y les voy a contar lo que aprendí yo con LEAIS. Con Mariela me capacité trabajando en el consultorio de Alto Río, con los pediatras, y lo que yo veía era que, diferente de las distintas escalas que yo había aprendido hasta ese momento, el fin no era saber solamente, saber si estaba de acuerdo a la edad, la etapa del desarrollo, o si había un retraso, etcétera, que también está en esa información, es muy útil, pero en realidad lo que Mariela a mí me estaba enseñando era poder entender esto que aparece en el nombre del libro, Cómo piensan los bebés. ¿Por qué? Porque para poder entender cómo piensan los bebés, había que sentarse, observar, conocer la teoría, pero tomarse el trabajo y el tiempo de poder ver cómo los bebés resolvían prácticamente estas situaciones. Y esto lo que implica es desde el lado del profesional tener una mirada diferente, una posición diferente con respecto a la evaluación. Y eso creo que es lo que yo más valoro que leíais como profesional, como instrumento, como instrumento, pero también los aportes teóricos e investigación que dieron. Y les cuento por qué. Leáis lo que a mí me permitió ver era conocer el momento en que la etapa del desarrollo que el bebé está atravesando, pero si uno piensa que está atravesando una etapa, uno también tiene que conocer todo lo que atravesó para llegar hasta acá y los pasos siguientes que va a dar. Esto cambia la forma en que uno ve cómo piensan los bebés y cómo uno piensa a los bebés. Porque uno va a tratar de entender la etapa y ver cómo puede propiciar para que este desarrollo se dé en las mejores condiciones posibles. Trabajando con los pediatras y pasándoles esta mirada también. Y los papás, que pueden ver cómo este proceso se va desarrollando y qué pueden hacer los papás para acompañar este proceso. Yo creo que ese es uno de los principales aportes clínicos que me dio a mi LEAIS. Y cuando yo miraba y leía el recorrido histórico que escribía la doctora Eberman en el libro, está lleno de éxito. Y entonces empecé, pensé, es cierto, LEAIS es un instrumento exitoso. Y recordaba cuando lo presentábamos en los congresos, cuando íbamos a dar capacitaciones a distintas partes del país, las notas que salían en los diarios, en televisión, siempre fue recibido de una manera positiva, pero LEAIS siempre brilló. Y yo creo que eso fue lo que permitió tantos años, porque ya vamos 18 años, casi de LEAIS, y tantos avances en todos estos años. También tuve la suerte de participar de un montón de esos, del trabajo en el EAS nacional, de la capacitación de profesionales, la evaluación de bebés en el CICME. Entonces lo pude ver en acción. Pero es cierto que LEAIS brilla y es exitosa y creo que tiene que ver no solamente con el instrumento, que la verdad es un instrumento bárbaro, si no hubiese funcionado tantos años y no lo hubiésemos adoptado tantos profesionales. Pero creo que para mí el secreto está en esta posibilidad que permite LEAIS. Está propiciar esta posición del profesional al evaluar el desarrollo. Que no lo propicia cualquier instrumento de evaluación del desarrollo en primera infancia. Entonces, cuando uno lo aprende, lo vivencia y se da cuenta de toda la información, las herramientas, los recursos que da no solo el profesional sino a los pediatras, a los padres, poder evaluar el desarrollo y entender cómo están pensando los bebés y cómo los podemos ayudar, te genera un cambio de posición que ya no tenés una vuelta atrás. Entonces, uno termina armando como un vínculo y se enamora de esto, de esta forma de trabajar y adopta esta técnica para el trabajo diario, entonces, todos queremos conocer más del proceso. Queremos aplicarlo más, avanzar y seguir entendiendo cómo están pensando los bebés, cómo los podemos ayudar, etcétera. Y eso también es lo que generó LEAIS y que también permitió, creo yo, investigaciones como LEAIS Nacional, por ejemplo. Porque LEAIS Nacional es un proyecto de todos los profesionales que nos capacitamos con LEAIS, la aprendimos, nos enamoramos del instrumento de utilizarla y que todos trabajamos colaborativamente, pasamos los datos porque queremos que esto siga avanzando. Eso por un lado, esto es lo que a mí me genera entender los aportes que da LEAIS. Y por el otro lado, la parte de investigación que permitió LEAIS que también va de la mano con esto que estaba diciendo, que uno lo adopta también como instrumento propio de trabajo, no es solo una técnica, es un instrumento, una herramienta que uno utiliza en la clínica para trabajar en LEAIS. Y queremos aprender más, entonces empiezan a surgir distintos estudios, tesis, proyectos de investigación, no solo el equipo que gestó la escala, sino de los profesionales que también lo aprendimos. Y esto se ve reflejado en la segunda parte, donde uno ve que hay, yo lo vi como que los tres enfoques quizás teóricos y de investigación de LEAIS, uno es conocer mejor el período sensorio-motriz, estudiando la búsqueda del objeto desaparecido, cuándo finaliza la etapa, etcétera, que realizan aportes teóricos muy importantes, pero también conocer el contexto en el que este desarrollo se va a tener lugar y se va desarrollando con el artículo de las influencias en los factores biológicos y ambientales. Y el último trabajo, que me parece de un valor muy importante, el bolso juguetero que desarrolló la doctora Mariela Mancilla, porque no hubo evaluación, y hice un montón de evaluaciones con LEAIS durante todos estos 18 años, que ya no me siento tan joven, cuando era jovencita, no había padres que no nos preguntaran cómo lo puedo ayudar al bebé, porque ellos podían ver que él podía hacer su hijo, entendían que era un proceso y querían acompañarlo. Entonces no había padre que no nos preguntara eso. y siempre le íbamos dando como tips, recursos, intervenciones, etcétera, pero el desarrollo de este material didáctico que combina con la evaluación me pareció un aporte necesario y sumamente importante para los bebés y para las familias. Bueno, como verán, es como que me emociono, porque uno tiene un vínculo con esto, tantos años trabajando juntos, por eso para mí es una alegría muy grande ver que se sigue trabajando, se sigue avanzando, que no es algo solamente de las autoras del libro, sino que LEAIS es algo que compartimos todos los profesionales de la psicología perinatal, que nos aporta toda esta distinta perspectiva, esta mirada, que nos cambia la forma en que trabajamos y que nos permita entender mejor el proceso de la inteligencia sensorial y motriz. Así que, para mí es una alegría muy grande, las quiero felicitar porque realmente 18 años trabajando y avanzando en una línea de investigación de manera generosa con todos los profesionales es algo que es para valorarlo y decirle que crearon algo con mucho éxito porque nos aporta mucho en muchas áreas a los padres, a los bebés, a los pediatras, a los psicólogos y para mí personalmente la verdad es una alegría. Así que, gracias por invitarme a esta presentación y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Sole. La verdad que nos emocionamos cuando empezamos a pensar en este recorrido, ¿no? Sí. siempre, lo que llama la atención ahora, se lo decía Mariela, que cuando salió la EAIS fue después de la caída de la Argentina del 2001 y ahí aparece la EAIS y nos piden, íbamos a hacer la presentación en el Instituto de Investigaciones y lo que nos pide es la Secretaría de Ciencia y Técnica hacerlo directamente ahí, como una manera, a mí me parecía cuando yo me sorprendí, pero era como una manera de al menos levantar el ánimo frente a esto y justamente ahora yo digo, ¿cómo puede ser de que volvemos de casualidad, bueno, se alinean los planetas, de casualidad volvemos a hacer una nueva presentación con nuevos aportes y volvemos a estar en una etapa en la Argentina de una crisis muy fuerte, ¿no? Y volvemos a apostar a los bebés y a cómo piensan los bebés y apostar a las nuevas generaciones. Yo creo que se trata de eso, es trabajar en el futuro humano, no hay nada que dé más esperanzas que un bebé desarrollándose, creciendo, aprendiendo, evolucionando, no hay nada más esperanzador que ver eso. Bueno. Bueno, muy bien. Ahora, como Alicia trajo al ruedo la primera presentación de la AI, teníamos preparado un video, porque seguramente veo que hay muchos colegas, pero seguramente hay mucha gente que se le escapa de qué es la AI y en el marco de qué instrumentos se presenta este libro. nos pareció pertinente poder mostrarles un video, vamos a tratar de que la técnica nos acompañe y vamos a mostrar un video que va a explicarnos un poco para quienes no lo conocen qué es la AI ¿no? Ahí se está viendo bien. Ahí no, me equivoqué. No sé. No puede fallar. Sam, ahí estamos. Inteligencia sensorio motriz. La inteligencia sensorio motriz es la capacidad de resolver los problemas a partir de actividades en las que intervienen sobre todo la percepción, las actitudes, el tono y los movimientos. Sin ego antes concierne actividades en las que los problemas a partir de actividades en las que intervienen sobre todo la percepción, las actitudes el tono y los movimientos sin evocaciones simbólicas. Bueno, no está de nuestro país. Es decir, antes de la aparición del lenguaje verbal. Dentro de este periodo sensorio motriz, el niño comienza de a poco a relacionar objetos y actos, distinguiendo los medios de los fines, dándose cuenta de los resultados obtenidos y utilizando y utilizando hacia el final de la etapa procesos de inferencias. En 1968 en Francia, las profesoras Cassati y Lessin diseñaron una escala que fue la primera tentativa de elaborar una serie de pruebas estandarizadas basadas en las observaciones experimentales y controlables de Piaget sobre este periodo. Hacia 1981, Häusler elaboró en Chile el primer instrumento de evaluación del desarrollo intelectual para niños menores de dos años realizado en América Latina. La necesidad de contar con un instrumento estandarizado para el diagnóstico de bebés argentinos nos llevó a crear una nueva escala que se adaptara a la realidad de nuestro país y al momento histórico en que vivimos. Para ello, hemos elegido la escala de Cassati y Lessin sobre la cual hemos construido la escala argentina de inteligencia sensorio motriz e-iris. La prueba original de Cassati y Lessin fue revisada y se conservaron los aspectos cognoscitivos evaluados y el ordenamiento por estadio pero se introdujeron algunas modificaciones en su administración como por ejemplo la posición enfrentada del examinador con el niño la presencia de un adulto ante la prueba un protocolo más didáctico y sencillo que permite efectuar la evaluación del niño en el mismo momento de la administración materiales ecológicos más seguros y atractivos y un criterio diferente de evaluación tal como se describe en el manual. La E.I.S. consiste en determinar el estadío por el cual atraviesa el bebé a partir de una serie de pruebas con distintos objetos y en cuatro situaciones diferentes A. Exploración del objeto B. Búsqueda del objeto desaparecido C. Utilización de intermediarios D. Combinación de objetos La aplicación de la E.I.S. se inicia en el estadio 3 cuando el niño ha adquirido la coordinación suficiente de la visión y la aprehensión y el dominio de la posición de sentado La escala cuenta con cuatro series de pruebas cada una de ellas con sus determinados ítems El orden de presentación de las pruebas es conforme a la descripción dada en el protocolo donde se indican los ítems a evaluar el estadío al cual corresponden los materiales a utilizar y la cantidad de ensayos que se pueden efectuar El administrador continuará con las pruebas hasta aquella en donde el niño responda negativamente En dicho caso deberá pasar a la siguiente serie Irá anotando en el protocolo el resultado del comportamiento del niño ante cada ítem Al finalizar con el examen se evaluarán estas anotaciones para calcular el resultado final Luego de finalizada la administración de la escala se procede se procede a evaluar los resultados obtenidos por el niño con el propósito de determinar el estadío por el cual está atravesando y corroborar si efectivamente se corresponde con el esperado para su edad Esta correspondencia de edades y estadíos están basadas en las medidas estándares alcanzadas por la población argentina descriptas en las tablas de percentiles que fueron construidas en esta adaptación de la escala Con esta escala fue posible calificar a cada niño de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de todas las pruebas administradas en un estadío resumen Importa tanto el logro final alcanzado como el modo con el cual éste intenta solucionar la situación propuesta Los métodos de evaluación se describen detalladamente en el manual de administración de la escala Dada la vulnerabilidad del bebé su dependencia con los adultos la determinación del medio ambiente y la complejidad de sus procesos de maduración y desarrollo se hace necesario utilizar pruebas adaptadas con bebés argentinos El contar con instrumentos propios para la evaluación de nuestra población enriquece la perspectiva biopsicosocial de la primera infancia La EICE constituye una herramienta específica de evaluación de la inteligencia sensorio motriz para todos los profesionales que trabajan con bebés Para los pediatras quienes trabajan con pacientitos que nacieron prematuros o padecieron patologías neonatales ya que permite realizar diagnósticos diferenciales de aquellas áreas de desarrollo comprometidas en niños pequeños Resulta también una herramienta eficaz para los profesionales de estimulación temprana psicólogos y profesores de educación inicial ya que permite comprobar que en muchos niños el desarrollo cognoscitivo es acorde a las etapas esperables aunque las otras áreas hayan sido afectadas por la propia inmadurez enfermedad o riesgo social Ofrece a los padres pronósticos más precisos de sus niños y la posibilidad de obtener una orientación más específica calmando la ansiedad lógica que provoca un nacimiento antes de tiempo la internación temprana de un bebé o el propio interés de los padres de acompañar el desarrollo de sus hijos Dejame mostrarte lo que puedo realizar y no enfatices en mis fracasos sino en aquellos logros que voy adquiriendo Muy bien y hay algo que decía Soledad que es que pensar en los niños nos da esperanza pensar en los bebés nos da esperanza y hay algo que también queremos ver y con esto del paso del tiempo queremos mostrar y es bueno que ya esos primeros bebés que veíamos en los videos ya son adultos mayores así que vamos a tener el testimonio de una de ellas en un videito ¿sí? acá tenemos el video ¿se está viendo bien? Sí esa es Nerina cuando era una beba y ahora vamos a compartir esta otra pantalla y ella misma en este video que gentilmente grabó bueno no estoy pudiendo rebobinar tengo 21 años a ver ahí estamos soy Nerina y soy la del video anterior donde las doctoras me estaban tomando la GICE a los 15 meses y ahora en la actualidad tengo 21 años estudio psicología en la UBA y bueno les deseo de todo corazón que sea un éxito y las felicito gracias por todo muy bien ahí estaba Nerina vi que estaba conectada por ahí así que no lo vamos a a hacer molestar pero perdí la conexión yo no simplemente se tiró mi computadora bueno seguimos bien bien no en un momento se hizo la pantalla así pum pero dio ser que no está cargada de YouTube no te vemos bien perfecto entonces ya viendo este pequeño recuadrito acerca de la historia y de dónde viene y todos los años que pasaron reflejados en ese crecimiento de Nerina vamos a darle la palabra a la doctora Lucía Rossi es un honor creo que hablo el nombre de todos los que estamos conectados aquí que ella pueda participar de esta presentación como dije en el comienzo de la presentación ella es titular de una de las cátedras de la historia de la psicología así que ya que vamos ya que trajimos un poco la historia de la IAIS le podemos dar la palabra muy pertinentemente a ella para poder conversar en esta presentación Lucía tiene apagado el micrófono abajo una barra blanca ahora ahora sí se te escucha bueno perfecto bueno lo primero para decir es que es un orgullo institucional para la facultad de psicología esta joya que tiene su historia 18 años en este país de un trabajo en equipo es qué decirles una joya ahora yo voy a tener que situar este trabajo en una escena un poco más larga Alicia porque nosotras que más o menos estuvimos en los 70's en la facultad yo necesito hacer un par de contextualizaciones históricas y abrir algunas cosas obvias es decir yo voy a trabajar una perspectiva distinta después juntamos todas las piezas y lo cerramos acá yo no puedo dejar de pensar en nuestra historia en bastones largos el rector de la UPA Rolando García y Emilio Ferreira fueron a estudiar con Piaget a trabajar con Piaget o sea que el amor argentino con Piaget que ya Aníbal Ponce lo menciona en el 24 va generando una tradición conceptual feroz cuando ellos vuelven después de noche de bastones largos después de trabajar unos años con Piaget vuelve en el 73 72 73 ya la cátedra de psicología genética se come a psicología general 1 general 2 se incorpora a Castorini vuelve Rolando García con Emilia Ferreira que se dedica al lenguaje y ya también haciendo anual el recuerdo de todo eso hoy es una asignatura que tenemos que es obligatoria y que es epistemología genética a eso sumamos que en las evolutivas por año se hace un mix entre Freud el Forda el Carreter y Piaget en el 75 más o menos todo Piaget a partir del 75 empieza a aplicarse a primaria y a jardín yo era maestra en la matanza y ya teníamos que ver seriaciones correspondencias ubicaciones antes de entrar a la lectoescritura todo esto para que para ir viendo como de la primaria se va desplazando hacia el jardín de infantes porque yo lo que quiero ver es una atracción más fuerte que es el sensorio motriz bueno entonces saben que en el proceso fue prohibido Piaget ¿sabían esto? quizás por el método dialéctico quizás por su relación con García no sé fue prohibido y vuelve nuevamente esta es nuestra historia toda quebrada que le va a dar un lugar un paneo diferente después yo tengo dos o tres cositas para hablar que a mí me shockearon como profesora de historia de la psicología donde yo he tenido que trabajar el diálogo el tenso la polémica Chomsky el lenguaje ya está los niños no aprenden a hablar saben Skinner no todo se aprende la mona Sara si le pedís una taza de una coca te la trae y en el medio Piaget con su constructivismo que inaugura una actitud en la cual nos criamos Alicia debe estar José Eduardo Moreno por ahí nos criamos desde chicos porque cuando yo leo el libro de Alicia me acordé cuando era estudiante ahora todo este traccionamiento joya que va desplegando una especie de amor absoluto que se va volviendo clínico sigue su camino y de qué manera sigue su camino bueno acá tengo que engarzar dos dos cosas raras que es el concepto de bebé para un historiador como Philippe Arié que trabaja sobre lo obvio infans que no hay lenguaje y hasta los tres años a los chicos no se los anotaba en la edad media por lo cual el sector que está estudiando Alicia y su equipo es una joya explotar el sensorio motriz operativizarlo y transformarlo en una escala es otra joya y vamos avanzando porque la palabra perinatal quiere decir alrededor de y entonces vamos viendo como a la vez que se investiga bueno Alicia fue a la Talman donde vos contactaste con las creadoras de la prueba la trajiste y la estandarizaste como hizo Nuria cortada con el con los test con Rimoldi en el SIPME obviamente la estandarizaste y la adaptaste y encontraste originalidades que yo las tengo anotadas que son las que corresponden al capítulo 5 es decir se operativizó en equipo a medida que investigaban porque están todas doctoras todas reformadas en investigación el SIPME es otro paisaje espectacular ciencia y técnica que las instituciones dan ilitos de Ariadna para atravesar una crisis que siempre fue así es decir lo que hay que saber y esto Alicia lo sabe y todo el equipo nuevo es que uno es un todoterreno uno produce y punto entonces en equipo investiga transfiere capacita y voy a abrir dos juegos nuevos que es transferencia a las instituciones a las escuelas a las pediatras a los hospitales públicos es decir vigencia de la deuda ¿no? está institucionalizando está socializando está creando lazo ¡qué joya! y además ustedes la vieron con la tenacidad la libidinosidad que tiene Alicia para hacer sus empresas donde entusiasma y en ese cierre del videíto recuerdo la frase de Berta Braslowski que dice hay que mirar aquello que el chico puede hacer lo otro no sé bueno entonces tenemos que aparece en primer lugar el tema BB la escala adaptada aparece la escala operativizada que permite generación de dato empírico trabajable que abre a nuevas investigaciones que se sigue moviendo y la última que se realice y de su equipo es el bolso el bolso el bolso con un fordá de freud que en lugar de carretela hay que buscar el objeto escondido esa joya el bolso el bolso estandarizado ahora creo que tenemos la licencia ya ni me acuerdo pero entonces lo sensoriomotriz abre un campo que es el último shock que sufre porque yo no leí el libro después dije no me voy a salir del libro porque yo necesito otras miradas me lo estudié Alicia tu libro bueno me entrené pero yo veo la tapa ¿cómo piensan los bebés la palabra pensar puesta en un bebé la palabra es sensoriomotriz sensoriomotriz y entonces me acuerdo de las últimas escenas donde uno tiene que estudiar autismo que le llegan escenas donde el chico hace rocking se balancea se dea vuelta encuentra en el cuerpo una especie de anclaje tiene hiper agudizados los sentidos tiene que hacer algo con eso el lenguaje se vuelve objeto sensoriomotriz en acto o los sordos como me ha tocado abrir una jornada donde ¿cómo llega el sordo a la representación si no hay acústica hay ojo hay senestesia y se forma igual entonces el mundo de los sordos motriz hecho acto humilde desagregado específico evaluable dar data abre a todo lo que sea discapacidad problemas de desarrollo temprano abre a un mundo silencioso donde es cierto que hay gente que dice que el lenguaje ya está como los psicoanalistas chomps etcétera pero acá se operativiza humildemente estadío por estadío entonces yo celebro trabajo en equipo generación de generaciones porque acá hay generaciones no solamente en las tomas sino en el mismo equipo nuevas tesis nuevas investigaciones nuevos lugares por ejemplo san luis la veo a taborda en un escrito que es la vicedecana actual de san luis la veo en tucumán o sea hay un trabajo de construcción institucional de lazo que es de nuestra generación alicia ¿dónde estás? realmente entonces tenemos que los sensoriomotrices se abre como un mundo total alicia es como mi hermana somos de la relación vos me podrás decir después se abre y además hay un formar recursos humanos una permanente actualización miren la presentación que por ejemplo hicieron con un video con un protagonista es decir hay cosas obvias encontré la palabra representación casi me muero dentro del libro bien pero ¿cómo se llega a la representación? yo que tengo un programa directamente dedicado a esto lo sensoriomotriz es un mundo que acaba de ser conquistado domesticado operativizado e interrogado no solamente para los bebés bueno los bebés obvio yo estoy orgullosa y me encanta la transferencia institucional me encanta el juego de CONICET SIDME UBA me encanta eso yo creo que es el estatuto universitario de la UBA hecho acto transferencia dar extensión pura fíjense que Alicia tiene la práctica profesional en psicología perinatal hace bueno 18 años Ali ¿cuánto hace que estás en la práctica? la práctica es de 93 peor todavía persistente creativa paseadora lo paseas por todos lados yo creo que a ver date vuelta no tenés el bolso en el mochile incorporado cuando le pide el bebé yo dije ahora te lo evalúa el bebé no necesita el bolso para evaluar el bebé pero digo otra escena incorporar la palabra pensamiento sensoriomotriz inteligencia porque eso es piagé pero hacerlo concreto realmente operativizable utilizable en las instituciones ¿eh? llevable a la educación llevable al jardín llevable a los pediatras eso es hacerlazo eso es lo nuestro por eso yo estoy muy orgullosa de la producción disculpen que bueno yo lo veo desde el espacio desde una perspectiva muy alejada pero realmente ustedes tienen que saber significatividad que tienen ustedes en los contextos históricos nuestros sociales nuestros donde hay que construir todo el tiempo la escena hay que construirla moverla llevarla venderla goya no decirme la uva las facultades bueno San Luis veo acá San Luis la llaman de todos lados al punto tal que yo le tenía la he tenido que rigorear y decirle Ali no te olvides que sos uva vos si 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 se toma el auto mar del plata donde la aman en todos lados si o no Alicia es decir yo orgullosa además tuve que estudiar veo que hay cuatro libros más Alicia lo tuyo es nacer jugar y pensar bueno hay un montón de libros observando a los bebés nacer y acompañar siempre humilde siempre laburadora de terreno siempre colectadora de nuevas escenas siempre plasmando una hacedora una hacedora de equipo también porque estamos frente a un equipo que descubre aplicaciones clínicas aplicaciones por acá aplicaciones por allá es decir esta embullición permanente señal de que esa escena que es la aclimatación de estas escalas a nuestras bicicletas tiene una vigencia fáctica espectacular bueno vamos a empezar a vender el bolso yo las felicito orgullosa ahora regreso salida en mi profesión de psicología en Argentina la palabra pensar representar inteligencia en los bebés un infance que no se le daba existencia es un recorte el bebé como dicen el bebé se constituye no es un objeto donde GESEL Watson anotan lo que hacen no no se lo ve en acto yo estoy enamorada de la inteligencia sensorio motriz y me ha servido para entender aspergers adultos que de golpe miran de costado dan una vueltita hacen un poco de rojo y vos la ves vida es un campo espectacular aplicado a bebés aplicado listo bueno esto es lo que me suscitó el libro de Alicia y equipo lo estudié muy bien lo dejé por serada para que me vinieran para que no me atosigara y que me vinieran otras ideas de perspectiva y quedo abierta a comentarios por favor no me peguen bueno hasta aquí llegué Ali comentarios querés Mariela Cintia no bueno muchísimas gracias muchísimas gracias Lucía para nosotros también es un honor escucharte y bueno saber que hicimos un poco de historia dentro de la psicología la verdad que para nosotras es un orgullo y bueno y que vos nos lo digas la verdad que bueno que más podemos decir no sé Cintia sí no tal cual no ganadoras de frontera no ganarmos nuevos los sensorios motifs y lo otro se dedica a todo el mundo los nuevos también ya hablan el tema es los infans infans quiere decir no el lenguaje aún entraron en un campo ignoto que dejaba afuera sordos chicos autistas espergers adultos o sea ustedes hacen el estudio y esto tiene todavía unas posibilidades feroces sí yo coincido en eso en que hay posibilidades de aplicación en niños con diferentes capacidades y bueno a mí me pasó esto que decías vos Sole cuando comentabas también bueno esto de que nos atraviesa la EAIS ¿no? a todas porque yo también cuando entré al equipo en realidad empecé trabajando con vos Sole y con Marie se acuerdan los martes y los jueves evaluando en el CIPME así que bueno empezamos como con la EAIS y nos enamoramos así que la verdad es que sí muchas gracias la verdad muchas gracias por todo el mismo rimón te acordás Alicia estaba sorprendido lleno de bebés está el CIPME decía lleno de bebés te acordás abierto abierto abrió te acordás que hicieron una cámara que es el no me acuerdo bien porque no estaba después hice la historia del CIPME yo claro el tema era que a partir de ahí de la primera cuando sale la primera versión de la EAIS empiezan a llamar porque salen las notas en los diarios entonces empiezan a llamar al instituto y tocaban el timbre porque lo que querían era evaluar a los chicos y ahí el doctor Rimoldi decía se me va a llenar el laboratorio que él iba con el traje blanco el laboratorio de madres y bebés y yo decía le rompimos el laboratorio del pobre Rimoldi le rompimos el laboratorio a Rimoldi vos le tendrías que haber dicho como le dije yo iba a reforzar con él con Nuria y bueno es resolución de problemas o no y sí y bueno y realmente tengo que reconocer de que después cuando hubo que poner la cámara GESEL para porque la verdad es como decía Sole los primeros bebés no sabés cómo se ensuciaban porque los evaluábamos en las oficinas gateando era un desastre y entonces después le dije necesitamos hacer una cámara GESEL y él tenía una de las habitaciones que era su biblioteca personal y que yo la conozco y él la corrió y nos dio ese lugar que todavía está para hacer está la cámara GESEL y las preguntas de él son muy interesantes porque cuando él venía por ejemplo lo que le debemos como equipo me dice se acuerdan que él había estudiado ritmo y fatiga con los que volvían de las de los bombardeos de Normandía de la guerra claro de la segunda de la segunda guerra mundial entonces lo que él nos pregunta y usted ya empezó a estudiar el ritmo en los bebés y todavía se lo debemos Mariela vos estudiaste nuevamente el libro de él pero el ritmo estudiar realmente pensamiento de bebés y ritmo es una cosa que todavía no lo hemos hecho alguna doctoranda lo tomará pero realmente es todo pero vos fíjate que las estandarizaciones de él son de un test no verbal de lápiz y papel es decir joya yo estoy fascinada con la conquista de este mundo nuevo que es lo sensorio motriz la domesticación y el mundo bebé el mundo bebé que era inmoto inmoto directamente entonces han traído dos escenas y las han operativizado y las han hecho factibles de profundizar en investigación sacar nuevos resultados nuevas preguntas a mí me parece realmente ¿qué decías? no y es muy interesante la verdad que tenemos que agradecer todos a la Universidad de Buenos Aires que bueno la primera caja de la EAI sale con un subsidio de UBASIT de la Secretaría de Ciencia y Técnica pero después todo el camino la propuesta de Mariela que era cómo estimulamos los bebés que surge a partir que podrías contarlo Mariela a partir del trabajo tuyo con desnutrición en ahí en La Plata y ahí cuando empezamos a hacer es cuando el rectorado de la UBA nos pide queremos nosotros la fabricación de estos materiales es decir yo digo lástima que estamos en la Argentina porque la idea de ellos es cómo escalamos un bolso juguetero a nivel de Fisher Price algún día por ahí lo logramos hacer por ahí podés explicarlo vos mejor Mariela y también fue una fue realmente la Universidad de Buenos Aires de la Secretaría quien nos facilitó esto y como que retomó una idea nuestra sí 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 antes que eso me había quedado resonando esto de del todoterreno me quedó resonando que también las investigaciones que hacemos y todo tiene que ver con la forma bueno que es de Alicia que nos ha transmitido a todas esto del todoterreno de poder ir a todos los lugares porque todos los recuerdos que empezó Sole trayendo bueno no paraban de surgirme caminando a veces por el barro o por lugares insólitos que algún día ojalá podamos contar por dónde anduvimos con la caja de la edad por todo el país y entonces en esto del todoterreno la verdad que poder pensar en un material que sea digamos bueno esto que decía Sole que nos pedían todos los papás bueno cómo podemos jugar con los chicos en una época donde la verdad que lo que vemos es que se juega poco con los chicos y con los bebés más todavía que no se sabe cómo jugar entonces bueno esta propuesta surge a partir mismo de la familia de los bebés es un material simple el que lo conoce lo sabe simple pero que cada cada uno de los colores dimensiones materiales todo todo está pensado y probado para los bebés no hay creo que lo hemos dejado bueno seguramente siempre hay algo para mejorar pero digamos todo fue pensado cada detalle para los bebés porque nos conocemos de ahí es una idea a condiciones de vulnerabilidad social que se refleja en las adaptaciones argentinas cuando ustedes dicen solo un 20 termina la sexta del ascensorio motriz y cambian o sea varían con investigación empírica leáis es una joya es una joya en sí misma pero bueno es la adaptación a nuestro país a nuestras condiciones a nuestras instituciones que son muy inteligentes porque cuando ven una joya enseguida la atrapan la propician la la lajan la hacen lazo la promueven entonces realmente este estos ejemplos de circulación y de creación permanente en condiciones adversas adversas generalmente porque bueno hubo que conquistar el CIDME como dice Alicia hubo que conquistar acá hubo que conquistar allá hubo que ir a las a las a las salas de neonatología a los pediatras a los hospitales es decir yo veo una red institucional que es casi tan importante como el mismo eais y su aplicación es la puerta de entrada así entras si no como entras yo realmente es es una 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 empresa esta colectiva que se extiende en el tiempo porque es otra yo tengo un estudio sobre revistas antiguas las revistas duran dos años tres años se caen suben bajan o sea nuestra historia permea todo una historia de 18 años en Argentina a ver es un milagro claro por eso yo tengo bastones largos se van los dos a estudiar con Piaget hay dos libros yo les hice el homenaje a Rolando García cuando hice bastones y Emilia Ferrey y me ocupé de que estén las obras me ocupé de que estén las historias de ellos y después está Tono Castorina en esa cátedra también después se duerme vuelve a resurgir ojo que acá se trabaja en condiciones tectónicas que ustedes son chiquitas chicas ustedes tienen más o menos 2001 pero nosotros con Alicia tenemos sismos hecatombes por eso es todoterreno claro que es todoterreno en adversidad se produce acá miren ahora con lo virtual nuestra universidad sigue con la cursada un esfuerzo feroz pero lo hacen los estudiantes lo hacen los profesores lo hacen los docentes y se campeó el primer cuatrimestre y el segundo es decir acá las instituciones nuestras muestran que hay hombro que no son fácilmente tocables lo mismo el hospital público hay una serie de cuestiones que tienen cierta fíjense como dice Alicia que ciencia y técnica en el 2001 le abre la puerta con ICED UBA mismo es decir cuando hay un producto de excelencia todas las instituciones se vuelven perceptivas generosas ayudadoras bueno yo las felicito chicas bueno gracias bueno no sé quién quiere participar yo les quiero preguntar sobre discapacidad han empezado a trabajar en esto porque esto cómo se construye la representación no son preguntas exogánicas yo vengo querés contestar querés Cintia querés no bueno en algún momento habíamos hablado de eso Alicia ¿te acordás del tema de cómo construye ¿te acordás con el tema de autismo que en algún momento lo habíamos hablado de cómo construyen la inteligencia los niños con trastorno al espectro autista y las posibilidades a lo mejor de aplicar la EIS pero en ese tipo de discapacidad no sé vos María si habías pensado en otro tipo de no y bueno después estuvo trabajando en la CARDAC con niños con cero de edad bueno Alicia con con Jelina que trabajaron con niños ciegos y con Daniela Teseire trabajamos con niños ciegos lo aplicamos vos Mariela y Soledad cuando aplicaron en niños desnutridos ¿te acuerdas? sí sí eso fue impactante Soled ¿te acordás? claro estuvimos trabajando en mi tesis doctoral y bueno nada y no sé si podemos contarlo pero a lo mejor a lo mejor y ojalá y crucemos los dedos nos han pedido el trabajo con con el bolso juguetero y bueno también usándole AI la ¿cómo se llama? la secretaría de discapacidad se llama secretaría bueno no me acuerdo ahora pero bueno la secretaría creo que se llama así de discapacidad de la nación entonces nos han dicho que quieren que lleguemos a todos los niños con discapacidad del país así que ojalá por supuesto ¿ves que como va terminando el libro? con los cuatro libros que van a escribir de acá en más yo nunca me había olvidado cuando pensé como vicedecana que tuve que abrir una jornada de de sordos que había llevado un discurso cuando llego cuando llego el discurso lo tiré y empecé a hablar yo en señas y ahí aparecen unos franceses que estaban trabajando que dicen ¿cómo se llega a la representación? no desde lo auditivo sino desde los sensori los sensoriomotriz chicas los sensoriomotriz entonces todo el tiempo hay que romper escenas bueno yo me voy feliz también porque he cargado las líneas en dos años nos reunimos a presentar los tres libros que me van a hacer sobre sordos sobre discapacidad vulnerabilidad al autismo son líneas que se abren a partir de la joya que ustedes mismas generaron viste Alicia uno realmente hace camino al andar no se da cuenta uno que lo va haciendo esto de el título realmente vos me lo hiciste pensar yo dije para nosotros ¿de dónde viene cómo piensan los bebés? en realidad uno dice queda en el inconsciente una de las mamás peruana cuando vino a evaluar al bebé que yo sí lo pongo en la contacapa de un libro hijo piensa le dijo ocho meses tenía piensa hijo piensa y entonces uno dice estamos jerarquizando al bebé ¿no? eso de que el niño es ciudadano a partir de la convención de los derechos del niño pero esto es jerarquizar al bebé pero vos piensas que en el programa de historia yo tengo que romper el adultocentrismo romperlo y empezar a ver no se empieza a ontogenizar se empieza a ontogenizar con Watson con Darwin con este a romper la idea del niño observable es de principios del 20 si vos vas a los cuadros de Wegel por ejemplo en la plaza de los juegos los niños están dibujados como adultos miniaturizados o sea no hay representación de niño ese de que es una joya trabajando eso filitaría entonces la palabra pensar y niño no existe la palabra inteligencia a un niño no existe o sea que hubo que hacer unos trabajos conceptuales de ruptura uno da algo y dar a romper toda la parte moderna por ejemplo la rompo y cuando por el guasso para notar a las guarderías rompo nuevamente es decir para llegar a la idea de niño es un tallado conceptual muy arduo ni hablemos de la idea de bebé que yo recién ahora la veo conquistada cuidado conquistada que quiere decir operativizada sistematizada este instrumento evaluativo que puede arrojar data pensable sensorio motriz y bebé bueno el próximo libro que sale esperemos que el año que viene ya esté es la aplicación de estos niños de la EIS con los bebés sin cuidados parentales que es todo el trabajo con los hogares de la humanidad donde hay realmente recordamos el sí y el no hay que revisar y esto nos permitió cambiar modificar muchas cosas es decir el instrumento de la EIS lo que permitió es mostrarle a los equipos técnicos que estaban en los hogares que los niñitos necesitaban familias cada bebé necesita una familia y no puede ser cuidado como antes en grupos muy grandes eso nos ha permitido mucho esto y fue una aplicación porque a partir de ahí y mostrar que la mitad de los niños dan con problemas se modifica esto y se acelera el programa de familias acá en la ciudad bueno la verdad que ya nos pasamos hay alguien que quiere contar algo aportar yo quiero decir una última cosa que tiene que ver con los niños con el tema de crianza porque a mí me interesó mucho escuchar en varios comentarios que los padres preguntan cómo lo puedo ayudar yo tuve que abrir una jornada de extensión de musicoterapia donde había un programa que les enseña canciones de cuna a las madres adolescentes porque no saben hacer el rocking que calma al bebé eso es el soriomotris puro es decir se está perdiendo no solamente desde el bebé sino los sistemas de crianza las tradiciones del rocking cantado sobre las canciones de cuna yo te digo que eso en una jornada sobre musicoterapia y después en TO ya que estamos trabajando la facultad hacia la adentro a mí me gustaría relacionarlas con las coordinadoras de terapia ocupacional y de musicoterapia chicas lo lamento en esos links uno de los primeros grupos que se capacitaron con la EIS fueron las TO ¿te acordás Mariela? si claro y te voy a decir algo la primer doctoranda en terapia ocupacional que lo está haciendo en la UBA va a ser la primer TO doctoranda que doctora está trabajando y probando la EIS relacionando con el sueño en los chicos ¿cómo es la conciliación de la rutina del sueño? a ella la recibí yo a ella le hice el holding yo que estoy en doctorado exactamente y lo consideré muy importante claro porque ellas se dedican a la vida cotidiana a lo que nadie estudia como hace una mamá de una autista para que el chico morfe primero le hace dar una vuelta a manzana o sea lo agota motrizmente para que se siente a comer te digo que el mundo de los sensoriomotriz el acto puro y bueno es un mundo espectacular yo chicas se han adentrado en un continente ignoto joya necesario el acto bueno yo feliz hola hola ¿qué tal? ¿me están viendo? sí ¿cómo están? una emoción desde aquí desde la universidad del litoral este bueno dar cuenta de esto Alicia y actualmente Mariela y Cintia bueno Sole con Alicia que nos visitaron ¿te acordás? yo no llevo la cuenta pero hace muchos años donde realmente este se vinieron al interior a testear niños a charlar con pediatras a charlar con familias a formarnos y bueno donde siempre defendí este trabajo por su proyección clínica más allá de su especificidad y bueno hoy tenemos la suerte de que el consejo directivo de bioquímicas ya aprobó el año pasado nuestra capacitación la capacitación para los alumnos del posgrado de estimulación temprana que bueno dado que requiere un trabajo muy presencial estaríamos como en stand by esperando un momento propicio que la pandemia nos permita pero tenemos una larga lista de alumnos nuestros de todas las especialidades de salud interesados en hacer bueno esta formación porque han visto a partir de videos más las lecturas de los textos han visto realmente el valor que tiene este instrumento y porque además yo digo en estos tiempos donde las prácticas centradas en la familia parece que han cobrado una suerte de vedetismo pero Alicia sabe de cuánto tiempo hace que estamos hablando de prácticas centradas en la familia años y donde realmente el padre la familia que ve la administración de ICE logra esto que acabas de decir que es jerarquizar al niño otorgándole realmente las capacidades que tiene tan tempranamente y como ha dicho Lucía no eran otorgables al niño hasta no hace demasiado tiempo entonces este instrumento la verdad que tiene muchas más bondades que va más allá de lo que es investigar cómo piensa el niño y dar una valoración cuantitativa así que bueno esto felicitarlas y bueno yo me siento también atravesada emocionalmente por un recorrido de no sé si 18 años pero 15 seguro 15 seguro fuimos a San Carlos centro a los tres San Carlos fuimos me acuerdo exactamente sí sí hermosos bebés yo me acuerdo ustedes lo filmaban le entregaban a las mamás un CD con la evaluación exactamente está todo filmado hay un archivo enorme un archivo enorme de tantos bebés y bueno y la IAIS llegó a los hogares de este interior de la provincia de Santa Fe a través del CD que Alicia está diciendo que le regalábamos a los papás así que bueno un placer y bueno y ahora estamos recibiendo todo lo que son los aportes de la psicología perinatal tan importante para nuestros futuros terapeutas tempranos así que bueno felicitaciones a todos muchas gracias gracias a mí está José Eduardo que lo llegué a ver un poquito le mando un saludito José Eduardo siempre desde el centro cuidando todo también bueno bueno no sé si alguien más quiere hacer un comentario hacer una pregunta a esa autora a esa Lucía a Soledad a quien quieran tenemos una a través de YouTube nos estábamos transmitiendo en vivo y hay una consulta no sé si alguien quiere hacer una por aquí si no le transmito esto a Mariel Alicia Sole quien quiera responderla alguien abrió el micrófono no bueno Ana Cafiero pregunta ¿qué se le puede ofrecer a la familia cuyo bebé no llega a responder según la etapa que le corresponde a su edad? y bueno pero digo por eso hicimos el kit de inteligencia que bueno que lo llamamos como bolsa juguetero que está hecho para estimular en los hogares para que los papás puedan jugar con los bebés y de esa manera brindarles la posibilidad de que puedan seguir avanzando con sus estrategias pero también lo hemos probado con chiquitos que no llegaban y también se puede ayudar con esto y sobre todo no sé si las chicas creo que están de acuerdo sobre todo darle disponibilidad al bebé ya hablábamos con Javier darle disponibilidad psíquica decimos nosotras no como esto de me olvido de todo y por 10 minutos me pongo a jugar con el bebé creo que eso es lo más valioso digamos que las familias le pueden brindar a nuestros niños tan chiquititos sobre todo Sí ¿podría hablar? Sí dale Eduardo Sí Lucía Primero agradecerte por todo lo que hiciste creo que como dijo muy bien Lucía es un ejemplo de que la continuidad y el trabajar en equipo es muy productivo creo que mismo dentro de los organismos de investigación sos un raro ejemplo de continuidad en un mismo tema y de formación de un equipo y de los logros que se consiguen con eso otra cosa que quería decir es que si bien hoy te centraste más en el bebé pero yo creo que es muy importante todo lo que a propósito de la AIS escribiste acerca del vínculo madre-bebé y también te acordaste de El Padre que tiene muy lindos trabajos sobre El Padre es muy interesante así que muchas gracias por todo esto y acá también Jorge Lina te manda saludos y además vos tuviste mucho interés por trabajar también con los chicos ciegos y ha sido muy productivo también eso fue una aplicación de la AIS que realmente fue la psicóloga de la escuela de no videntes que vino a ver cómo se podía aplicar Daniela Teseire que ella quería ver si se podía aplicar la AIS en los bebés no videntes y la verdad que mi primera respuesta fue yo creo que no porque digo cómo van a ser hasta que después nos damos cuenta la incorporo a Jorge Lina Jorge Lina está ahí podrá y puede contar algo aquí estoy hola Jorge Lina que era la psicóloga durante 32 años en la escuela de no videntes empezamos a hacer un trabajo que tiene que ver Lucía con lo que vos decías de los sensorios motor lo primero que hacemos es ir a la escuela de no videntes y darnos cuenta que los bebés realmente lograban hablar a la misma edad que todos los bebés entonces vos decís ¿por qué vías sensoriales estos bebés llegan a la palabra al igual que los bebés que ven? y ahí fue un trabajo de 10 años ¿no? con Jorge Lina con Daniela con Elsa Bey desde el Cidney sí y nosotros habíamos pensado que de la caja de juegos había que hacer muchas adaptaciones porque el bebé al no ver no podía dar la respuesta pertinente y nos dimos cuenta que las modificaciones fueron mínimas que había otro tipo de la comunicación como lo hacíamos y como usaba el oído y los tiempos el bebé ciego sí hay un trabajo hemos dos trabajos que están bueno después se los paso a Javier que están en archivos de pediatría donde realmente sacamos una grilla de estrategias cognoscitivas de bebés no videntes y que bueno para que lo sur verlo bien que era el año pasado salió ¿no? Jorge Lina sí, sí el año pasado volanteado sí, sí, sí vos sabés que a mí me tocó presentar ahora el libro de un autor ciego y yo le pregunté algo yo no me siento ciego me dice yo soy psicoanalista investigo escucho tengo los sistemas es decir fíjate tiene otra manera de articular o por el oído o lo sensorial todo es visual tactil lectura de boca el lenguaje que no me siento Gracias. Gracias. Gracias.